La celebración tuvo como objetivo rememorar a quienes desde los inicios contribuyeron a la formación de este organismo en el territorio. El 22 de octubre de 1978 se constituye el primer comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos, el cual estuvo integrado por líderes subidos de la clase obrera e intelectual, dotados de una conciencia capaz de conducir a las masas en la construcción del socialismo, quedando conformado por 49 miembros, de ellos 7 mujeres, siendo electo como su primer secretario el compañero Antonio González Rodríguez y segundo secretario Juan Antonio Herrera Ruiz. Ese importante evento constituyó sin duda un paso significativo en el fortalecimiento del trabajo sindical en la provincia, una oportunidad para constatar la firmeza, la tenacidad y la decisión de los trabajadores y embolleros ante las nuevas tareas de la revolución. Se realizaron reconocimientos a varios dirigentes sindicales, así como fueron agasajados otros compañeros por su labor al frente de la organización. Varios sindicatos entregaron reconocimiento a la CTC provincial, como la salud, los CDR, el Comité Provincial del Partido y otros. Alien Armas Enríquez, Notisur.